Y nos vamos ya hasta el plató de Hermanaco donde está Antonio Jesús Palomo con protagonistas. Bienvenidos una semana más al programa de actualidad cofrade Hermanaco de Antakira Televisión y de Radio Torcal. Un programa en el que continuamos nuestro repaso a la actualidad cofrade y donde en el programa de hoy vamos a tener tres reportajes fundamentales además de repasar toda la actualidad cofrade del mundo de las cofradías y hermandades. Vamos a ver, vamos a estar en el Centro Cultural Santa Clara para ver cómo fue la inauguración de la exposición de dioramas y misterios navideños de la hermandad del nacimiento de Antequera. Con esta misma hermandad también vamos a estar en el interior de la iglesia parroquial de San Pedro precisamente con la inauguración de su Belén de Hermandad y como no, la presentación del cartel de la Navidad que este año ha realizado Manuel García de la Vega. Y también vamos a finalizar nuestro programa con música porque la iglesia de San Zoilo fue el escenario para el quinto aniversario de la banda de cornetas y tambores Amigos de la Música de Antequera. Con todos esos ingredientes los metemos en la coctelera para este programa de Hermanaco que comienza en este momento, en este día, en el día de San Juan Diego. San Juan Diego de la estirpe indígena nativa fue varón provisto de una fe purísima de humildad y fervor que logró que se construyera un santuario en honor de la Bienaventurada la Virgen de Guadalupe en la colina de Tepeyac, en la Ciudad de México, en donde se le había aparecido la Madre de Dios. Además, en el día de hoy, también 9 de diciembre, se celebra, entre otras onomásticas, la de San Cipriano y la de Santa Leocadia. Bueno, pues un poquito de información, de historia de nuestros santos y con una felicidad de a todas las personas que en el día de hoy han celebrado su onomástica. Y vamos, si os parece, a encender ya, no vamos a dar más demora, vamos a encender la segunda vela del Adviento. Una vela que es de color verde y que simboliza la esperanza. Así que vamos a encender ya la vela, ahí la tenemos, en nuestra particular corona de Adviento del plató de Hermanaco, pues ya tenemos dos velitas encendidas que nos llevan hasta el camino de la Navidad. Y bueno, pues con esta vela verde esperanza, tenemos también que dar una noticia, que hemos seguido desde que supimos de su realización. Y es que precisamente esta tarde, en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Antequera, ha tenido lugar, en torno a las 7 de la tarde, la entrega del premio a la solidaridad en Antequera, que ha recaído, aunque póstumamente, finalmente ha podido recaer, al que fuera sacerdote de la ciudad, el padre Félix Urdiales Esteban. Tenemos que decir que este sacerdote, tan querido no solo en Antequera, sino en diversos municipios de la geografía malagueña, fallecía hace algún tiempo, en estos últimos meses. Y bueno, pues un grupo de amigos, entre ellos también cabe destacar, al hermano mayor de la hermandad del Rocío de Antequera, Emilio Córdoba, pues decidían llevar una campaña de recogida de firmas, que incluso en el día del funeral, en la iglesia parroquial de San Sebastián, al finalizar la ceremonia, pues se colocó una mesa donde se recogieron, pues yo no tengo la suma concreta aún, de cuántas firmas se han podido recoger, pero no fueron ni 20 ni 30, fueron muchas las firmas que se recogieron en ese día, para que Félix Urdiales recibiera este premio, que finalmente se va a desarrollar su entrega en el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Antequera. Tendremos imágenes en nuestro programa de la semana que viene, así que bueno, pues a todos sus familiares y allegados, darles la enhorabuena, porque finalmente se ha conseguido este premio tan merecido, para un buen sacerdote, un buen cristiano, que pues pasó tiempo de su vida en nuestra ciudad, en Antequera. Y nosotros vamos a continuar ya nuestro programa repasando las redes sociales, lo hacemos con nuestro Twitter, que ya saben que nos pueden encontrar, buscando como hermanaco1, un Twitter que ya nos sigue más de 1.416 personas. Y donde la cofradía del Santo Entierro de Campillos nos enviaba esta fotografía, de cómo recibe el adviento Nuestra Señora de las Angustias. Eso en Twitter y en Facebook, que también nos pueden encontrar como hermanaco Actualidad Cofrade, pues Antonio Miranda Martín nos envía dos de sus trabajos terminados, dos coronas de espinas de 7,5 centímetros de diámetro para manos de dolorosas. Bueno, pues este es el repaso a las redes sociales, que si aún todavía no lo siguen pueden hacerlo, y redes sociales donde también tenemos muchos seguidores y amigos que esta semana cumplen años. Precisamente en el día de hoy no se nos ha olvidado de felicitar a Carlillos Montes, a la abordadora Cristina Badillo, Andrés Jiménez y José María Bonilla Garrido. Y también en estos próximos días van a celebrar su cumpleaños María Vicente Pérez, Manuel Orozco, Cristina Gema, Fernández Becerra, Luis González Pozo y bueno, pues también lo van a celebrar a Antonio Martínez Marín y Juani Espinosa. Así que desde aquí desearles muchas felicidades. Y nos vamos ya a repasar las noticias cofrades. Comenzamos este repaso por Antequera. Ya saben que la pueden seguir todos los días en nuestra web www.hermanaco.com Y comenzamos repasando la actualidad cofrade de la Hermandad de la Virgen de los Dolores de Bobadilla Estación. Porque de esta manera Nuestra Señora de los Dolores, ataviada sin enlave concepta, se encuentra con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción. Y la cofradía de la Pollinica de Antequera nos recuerda el tercer concurso de fotografía para el cartel del Domingo de Ramos. La temática será Jesús a su entrada en Jerusalén. Cada participante podrá entregar al concurso un máximo de cinco fotografías. Y bueno, pues tienen hasta el 10 de enero para presentar sus obras al correo electrónico fotografiaspollinica.hotmail.es Y la cofradía del mayor dolor informa que una representación de la cofradía acompañó en el día de ayer, día de la Inmaculada, al tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión en los actos por la festividad de la patrona de la infantería en Ronda. Y nosotros nos quedamos precisamente con el templo sede de esta cofradía, de la cofradía del mayor dolor. Les hablo de la iglesia parroquial de San Sebastián porque, como saben, en el día de ayer comenzaba el año jubilar de la misericordia y la diócesis de Málaga, pues dentro de los templos de nuestra provincia malagueña, ha escogido la iglesia parroquial de San Sebastián como templo para recibir las indulgencias plenarias con motivo de este año jubilar. Y precisamente la iglesia mayor colegial de San Sebastián por este motivo el próximo domingo 13 de diciembre a las 7 de la tarde abrirá la puerta jubilar de la misericordia la puerta de calle Encarnación el párroco y arcipreste de Antequera don Antonio Fernández López. Será a las 7 de la tarde bueno, pues cuando la puerta lateral de esta iglesia parroquial de San Sebastián se abra. Y vamos a continuar repasando Noticias Cofrades. Porque la Hermandad del Consuelo acompañaba ayer martes la parroquia de San Pedro por la onomástica de la Inmaculada Concepción tras la misa de hermandad los belenistas de Antequera de la Hermandad del Nacimiento presentaban el cartel anunciador a cargo de don Manuel García de la Vega un cartel que hoy vamos a ver su presentación y también la inauguración del Belén de Hermandad. Y el pasado lunes víspera de la Inmaculada la Virgen del Consuelo fue ataviada de esperanza estrenando una salla de brocado verde y oro donada por un grupo de devotos. Y las camareras de los sagrados titulares de la cofradía se están haciendo cargo de la apertura de la exposición de dioramas y misterios de Navidad que organiza la Hermandad de Belenistas el Nacimiento. Se puede visitar en el Centro Cultural Santa Clara hasta el 5 de enero de lunes a viernes de 4 y media a 8 y media de la tarde y los sábados y domingos de 10 a 2 y de 4 y media a 8 y media. Todos los recaudados será destinado al exorno floral del Jueves Santo de 2016. Por eso esperan vuestra visita y colaboración. Y hasta el Centro Cultural Santa Clara nuestros compañeros se acercaron el pasado jueves para visitar esta exposición y también como no recoger algunas palabras de su inauguración. Acudir aquí al convento a la iglesia del convento de Santa Clara donde vamos a hacer una doble presentación de lo que supone el homenaje que Antequera la ciudad de Antequera pues le quiere hacer a lo que supone la Navidad el tiempo navideño y como núcleo central principal de la Navidad pues lógicamente el Belén el nacimiento el nacimiento del niño Jesús que es el centro de la Navidad y que Antequera lo homenajea desde este punto de vista tan estético en un doble ámbito que es el Belén tradicional capitaneado por la hermandad de Belénista el nacimiento de Antequera cuyo presidente hermano mayor señor Narbona Antonio Narbona nos va a explicar ahora también señor Don Manuel de acuerdo y todos los belenistas colaboradores que tan diligentemente acuden no en este tiempo que también sino durante todo el año para que todo esté previsto y absolutamente preparado para celebrar la Navidad desde el área de comercio que mi compañera Belén es la que organiza el área de cultura pues tanto esta exposición como la siguiente que vamos a ver que ya anunciamos que los clics de Playmobil de acuerdo pues vamos a tener yo creo que dos exposiciones espectaculares como estáis viendo y que van a hacernos disfrutar a nosotros que ya lo hacemos y por supuesto a los más pequeños que ven su ilusión la ilusión colmada cuando ven llega la Navidad y por supuesto cuando contemplan un nacimiento yo le voy a dar la palabra a Antonio para que nos explique cómo han desarrollado esta exposición bueno esta exposición de nacimiento diorama y diversas figuras de diferentes tipos y estilos y países es una idea que teníamos en la hermandad de Belénista desde hace unos pocos años que pensó nuestro antiguo presidente Antonio Bracho en paz descanse y que este año pues hemos conseguido realizar con premura de tiempo también con muchos inconvenientes porque somos pocos miembros aquí aprovecho para invitar a todos antes que era no quisiera unirse a nuestra hermandad que las puertas están abiertas y tenemos pues diferentes tipos primero está la maqueta de San Pedro que es la sede de nuestra hermandad que se realizó para el Belén municipal hace ya dos o tres años hay dioramas tanto de miembros de la hermandad como de Belénista de Antequera hay misterios hay un Belén que tenemos aquí detrás del alcalde completo de estilo hebreo hay dioramas de estilo hebreo de estilo napolitano hay figuras hay capillas caseras que se llevaban en el siglo XIX a las casas hay Belén cuadro que es muy típico de la zona del Levante hay un Belén de crochet como podéis comprobar detrás de Manolo y está el cuadro la pintura dentro de los carteles de colonizar la hermandad la única vez que tuvimos una pintura que es de Ángel Sarmiento también la hemos querido exponer y disponemos de poco espacio porque también los de los premios ocupan el mismo lugar esperamos seguir contando con la colaboración del ayuntamiento que generosamente nos ayuda todos los años desde que estamos como hermandad y poder repetirlo en años venideros y también anima a la gente que participe que acuda porque el donativo que es un euro ir a Cáritas de San Pedro que es una de las cáritas más necesitadas de Antequera y también a la hermandad del Consuelo que también colabora con nosotros pues exposición que durante estos días de Navidad van a poder encontrar en el Centro Cultural Santa Clara que organiza la hermandad de Belénista el Nacimiento pero que la cofradía del Consuelo pues colabora su grupo de camareras en la apertura de la misma y nos vamos con otra cofradía de Semana Santa en Antequera la cofradía de la Soledad porque durante este puente ha tenido lugar la primera toma de contacto con los hermanos de la congregación de Mena de Málaga de cara a la coronación canónica de la Sagrada Imagen de nuestra provincia y la Asociación Juvenil Cofra de la Citarilla de Antequera organiza viaje el próximo sábado 19 de diciembre a Sevilla el precio para los socios es de 8 euros para los no socios de 10 euros el horario de salida será desde Antequera a las 9 de la mañana desde la Plaza de Castilla el regreso será desde Sevilla a las 7 y media de la tarde llegando a Antequera a las 9 y media de la noche para esta jornada se visitarán los besa mano de alguna imagen en Mariana Sevillana por el Día de la Esperanza y otra hermandad que organiza viaje es la hermandad de Belenista el nacimiento de Antequera será para el próximo domingo 27 de diciembre para visitar los diferentes Belenes en la ciudad de Jerez de la Frontera el precio del viaje es de 13 euros pueden apuntarse llamando o escribiendo al WhatsApp 635-389-915 os lo repito 635-389-915 y la hermandad del Rocío de Antequera inicia el próximo lunes la campaña de recogida de juguetes a favor de la plataforma Antequera Solidaria que este año lleva el lema un juguete para la ilusión de un niño de esta manera del lunes 14 al jueves 17 de diciembre de 6 a 9 de la tarde y el viernes 18 de 6 a 8 de la tarde se recogerán juguetes nuevos o donativos para la adquisición de los mismos en la Casa Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Antequera en calle Igueruelos 11 bajo y el viernes 18 de diciembre tendrá lugar función en honor a María Santísima del Rocío como pórtico del tiempo de Navidad a las 8 de la tarde habrá rezo del Santo Rosario y a las 8 y media de la tarde Eucaristía presidida por el párroco de San Miguel don Tomás Pérez Juncosa también nos informan que el lunes 21 de diciembre a las 8 de la tarde se inaugurará el Belén Rociero a beneficio de la ONG Proide habrá por este motivo concierto de Villancico ofrecido por la Escolanía de Lasalle y el Coro de la Hermandad del Rocío en el Colegio San Francisco Javier Lasalle en calle Carrera de Madre Carmen I el mismo se podrá después de esta inauguración visitar del 25 de diciembre al 6 de enero de 5 a 8 de la tarde y la Asociación Cultural ya que le estamos hablando de Coro Rociero la Asociación Cultural la Zaranda de San Isidro y el Coro Rociero como Agua de Mayo organizan el segundo certamen de Villancicos Rocieros que tendrá lugar el sábado 19 de diciembre a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Torcal la entrada tiene un precio donativo de 3 euros que irá destinado a beneficio de Cáritas Parroquial San Juan y con la entrada se sorteará al final del certamen una tablet ya pueden comprar la entrada por anticipado en el kiosco 24 horas en Avenida de la Legión 15 o en la taquilla del Teatro Municipal Torcal el mismo sábado 19 a partir de las 5 de la tarde participarán entre otros el Coro Rociero al Compá del Tamboril de Archidona el Coro Flamenco Nuestra Señora del Rosario de Humilladero el Coro Rociero Sones de Cuevas de Cuevas de San Marcos el Coro de la Hermandad del Rocío de Antequera y el Coro Organizador como Agua de Mayo de Antequera bueno pues una actividad solidaria que aparte de mantener ese espíritu navideño festivo con los coros rocieros bueno pues todo lo que se recaude va a ir destinado a Cáritas Parroquial de San Juan tan importante bueno va a ser un placer que yo también pueda estar en ese certamen presentando dicha gala solidaria así que desde aquí agradecer públicamente a ambas asociaciones que organizan esta gala pues su participación que hayan querido contar conmigo y les espero les espero allí en el Teatro Municipal Torcal espero que se llene porque todo lo que se recaude va a ir por una buena causa y nosotros vamos a continuar repasando información y otro concierto pero será un poquito antes será este mismo sábado en Málaga en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles donde el grupo Antequera Noshalajim desarrolló un concierto oración de adviento el lema que tendrán para dicho acto será en adviento acoge la misericordia y de esta manera desde la parroquia de los Ángeles de Málaga invitan a abrir el corazón a la misericordia del Señor y la Navidad llega al Palacio Episcopal también de Málaga de mano de la exposición Aleluya en Belén una muestra de Belén con piezas desde el siglo XVI hasta nuestros días sobre las que destaca la colección la colección de barro malagueño del siglo XIX pinturas esculturas y sobre todo una tradición muy nuestra los Belénes los hay de muchos estilos napolitano malagueño grandes Belénes que van a ocupar buena parte del Palacio Episcopal piezas del siglo XVI y XVII que conviven con obras de artistas actuales como la Inmaculada de Francisco Naranjo o una Maternidad de Martín España para dar vida a Aleluya en Belén pinturía y esculturas sobre las que destacan el gran número de barros malagueños del siglo XIX esculturas de pequeño formato en barro policromado que representan escenas y oficios típicos de la época esta muestra está estructurada en cuatro espacios positivos la Navidad en el arte el nacimiento origen y desarrollo la tradición malagueña barro del siglo XIX y la Navidad barroca la exposición se puede visitar hasta el 10 de enero en horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde de manera ininterrumpida de martes a domingo y la entrada será gratuita todos los domingos y días de fiesta el precio de la entrada que incluye visita a todo el museo es de 3 euros general reducida a 2 euros y 1 euro para colegios y asociaciones y de repasar las noticias cofrades de Antequera nos vamos ya hasta Archidona porque la parroquia de Santa Ana organiza Belén Viviente donde niños y niñas de catequesis y la agrupación musical José Antonio Galán de Archidona lo desarrollarán tendrá lugar el próximo viernes 18 de diciembre de 7 a 9 de la tarde y la entrada será un donativo de un euro que irá destinado a la restauración de la iglesia de la Victoria de Archidona y así encontramos a Nuestra Señora de la Victoria de Archidona ataviada de manera especial con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción y el próximo sábado 19 de diciembre las tres cofradías que tienen su sede canónica en la Victoria la pollinica el huerto y el dulce nombre celebrarán un almuerzo de Navidad cofrade en el restaurante Las Viñas el precio será de 25 euros el cubierto la intención de este almuerzo es de disfrutar de un día entrañable entre familias amigos y cofrades al mismo tiempo que aportan un pequeño granito de arena para las obras de la iglesia que se están llevando a cabo y ya se puede visitar el Belén de la Cofradía de la Humildad ubicado en la calle empedrada número 15 en el antiguo comercio de muebles Javier siendo el principal artífice de este logro el hermano cofrade Omar García y la Archicofradía de la Soledad de Archidona informa que se ha renovado el contrato con la capilla musical María Santísima del Rosario para acompañar al Santo Sepulcro el próximo Viernes Santo por las calles de Archidona y en Campillos la Cofradía de la Pollinica pues comparte estas imágenes de María Santísima de Gracia y Esperanza ataviada para recibir la festividad de la Inmaculada Concepción de María y el 96,6% de los hermanos confirmaron ayer a Javier Herrera como nuevo hermano mayor tras cabildo de elecciones celebrado en la hermandad del dulce nombre de Campillos de esta manera la junta directiva queda conformada de la siguiente manera Javier Alfonso Herrera Benítez hermano mayor Esperanza Macarena Carmona Sánchez mayordoma Inmaculada Trigo Sánchez secretaria Francisco Morillo Ruiz tesorero María Dolores Avilés Valencia camarera mayor y Manuela Domínguez Mora fiscal y de esta manera recibe el adviento Nuestra Señora de los Dolores de la Cofradía del Santo Cristo de la Veracruz en Campillos y ante María Santísima de las Lágrimas se formalizó el pasado puente el contrato con la banda que acompañará la hermandad de Jesús Nazareno de Campillo el próximo Viernes Santo es decir la Sinfónica Municipal de Música Ciudad de Atarce y de esta manera se encontraba con motivo de la Inmaculada Concepción la Virgen de las Lágrimas de Campillos en un acto donde también se nombró sermonera a Ana Aguilar en cuestión de unos minutos vamos a ver imágenes del traslado y de la recogida solidaria de alimentos que durante todo este puente ha tenido lugar en la hermandad de Jesús Nazareno de Campillos una hermandad cuyo grupo joven ha organizado Belén en calle Silla número 13 se puede visitar todos los días de 6 y media a 8 y media de la tarde y Alma Cofrade también comparte las siguientes fotografías del beso a mano extraordinario con motivo del inicio del año jubilar de la misericordia y bueno un beso a mano extraordinario que tuvo lugar en el día de ayer en torno a Jesús Nazareno de Campillos en un día en el que también se regresó en traslado Nuestra Señora de las Lágrimas tras la recogida solidaria durante el puente Nuestro compañero de Radio Campillos José Trigos captó las imágenes del traslado de ida y el nombramiento público de la sermonera de Lágrimas 2016 vamos a compartirlo también con todos ustedes con todos ustedes con todos ustedes ¡Gracias! 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 Señor Don Francisco Sánchez Pérez, director espiritual y párroco de Santa María del Reposo. Miembros de la Junta de Gobierno de la Real, Venerable y muy antigua Hermandad y Cofradía, de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia y María Santísima de las Lácticas Fontalva, sermonera del próximo domingo de Ramos de 2016, hermanos, cofrades, familiares y amigos, buenas noches, un solitán, pues aunque estás de la primera, o se quiera la viento. Finalmente, nos dirigiremos al Salón de Tronos, tras lugar con motivo de la celebración mundial del Año Santo Jubilar de la Misericordia y que nuestra Hermandad ha decidido comenzar con un devoto de esa mano, de la sagrada y venerada imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia. En un tiempo en que parece que parte de la sociedad se olvida del verdadero significado de la Navidad, un grupo de jóvenes de nuestra cofradía han hecho de la Navidad el eje principal de su trabajo en la Hermandad. Gracias. Gracias. Y gracias, señora. Gracias también a la hermandad de Jesús por haber cogido mi dibujo. Gracias también a los que me han apoyado cuando lo estaba haciendo. Mi madre, mi padre y mi señor de dibujo, Cema. La Junta del Gobierno de la Real, Venerable y Muy Antigua Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Misericordia y María Santísima de las Lágrimas. A don Juan Sánchez Ferreira, como agradecimiento por el dibujo original con el que estas próximas Navidades felicitaremos a nuestros hermanos y cofrades. El acuerdo con unanimidad de todos sus miembros de nombrar a doña Ana María Aguilar Fontalba para que pronuncie el Sermón de Lágrimas del próximo Domingo de Ramos del año 2016. Reverendo señor pura párroco, don Francisco Sánchez Ferreira, a que agradecemos su presencia aquí esta noche. A los donos, miembros de la Junta de Gobierno, hermanos, amigos todos, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias por acompañarme en este acto. María Jesús, mi más sincero agradecimiento por las palabras tan cariñosas y afectuosas que ha dedicado a mi persona. Y que resumo en una frase de San Mateo que dice así, de la abundancia del corazón habla la boca. Gracias, hermanos. Gracias. 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 Si. Gracias. Gracias. Y continuamos repasando la información cofrade de la comarca del Guadalteba, de Campillos. Porque la banda de cornetas y tambores, Coronación de Campillos, organiza el cuarto certamen benéfico de marchas profesionales contra el cáncer. Tendrá lugar este domingo, 13 de diciembre, a las 12 del mediodía, en el pabellón polideportivo municipal de Campillos. Previamente, a las 11 y media de la mañana, habrá un pasacalles. La entrada es un donativo de 3 euros que irá destinado, junto con lo recaudado en barra, a la Asociación Española contra el Cáncer de Campillos. Entre las bandas participantes estarán la banda de los amantes de la música de Campillos, la agrupación musical Buen Suceso de los Corrales Sevilla, o la banda de música Las Angustias de Campillos. Y la hermandad del Carmen de Teba, organiza Portal de Belén, que se puede visitar todos los días, de 6 a 8 de la tarde, en el Salón de la Ermita de la Casa Hermandad de Nuestra Señora del Carmen. Lo recaudado irá en beneficio para la corona y candelería de la Santísima Virgen del Carmen, colabora el Ayuntamiento de Teba. Y desde la Hermandad de Nazarenos de María Santísima de la Paz de Teba, quieren agradecer la magnífica acogida que tuvo en el día de ayer la inauguración y bendición del Belén de la Hermandad. Quieren dar las gracias al sacerdote Don Rubén, autoridades, hermanos y visitantes, por acudir a la llamada. Se trata de un Belén que se puede visitar todos los sábados y domingos, de 6 a 8 de la tarde, y donde también se pueden merendar dulces caseros. Lo recaudado irá en beneficio de la hermandad, que el Belén se encuentra en calle Herradores 7 de Teba. Y con fotografías de Lourdes Muñoz Armero, os mostramos el devoto besa a pie a nuestro padre Jesús Nazareno, del Valle de Abdalajís, tras su restauración. Algunas fotos de este día tan especial. Y bueno, pues Lourdes quiere dar, en nombre de la Junta de Gobierno, las gracias a todos los asistentes y que colaboraron con dicho evento extraordinario. Y el municipio de Alameda vivió en el día de ayer la procesión de su patrona, la Inmaculada Concepción, como pueden ver en la fotografía. Y nosotros nos vamos a hacer un pequeño receso publicitario y a la vuelta os mostramos la presentación del cartel de la hermandad de Belenista, el nacimiento de Antequera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!